Alejandra del Moral implicada en secuestro y corrupción por más de 5 mil millones de pesos. Bueno pues si hay un partido político que de veras se mete un disparo propio en el pie, es el PRI. Ya lo vimos, ¿no? Pero primero vamos a este comercial y después seguimos viendo todo el entramado. Bueno pues este día les traigo algo especial. Les quiero presentar a alguien. Miren, ella es Fernanda Moreira. ¿Y qué creen? Está participando en un certamen de belleza. Está guapa la chava, ¿no? Sí, sí, es uno de menos. Mira, en el certamen va a hablar de este tema en específico. Va a exponer el tema de la discapacidad y la salud. La inclusión, pues, increíble. Por eso te voy a pedir un favor. Todas las categorías se van a calificar mediante redes sociales. Lo normal, oyente. Las votaciones están en el link que te voy a dejar en la caja de comentarios. Te voy a pedir el favor que le des like a su foto y que comentes la misma foto. Vamos, carajo. Hay que hacer que alguien gane. Porque habla de la inclusión de personas con discapacidad. No de lo mismo de siempre. Y para que no digan que nosotros simplemente estamos a favor del presidente y estamos inventando la situación. Pues vean esto que dijo el innombrable el día de ayer. El PRI tuvo también su peor cierre de campaña con lo que se publicó en el famoso diario británico The Guardian. Un reportaje que expone una red de desvíos millonarios del gobierno del Estado que salpica al mandatario Alfredo del Mazo. Se trata de una investigación de la periodista María Teresa Montaña. Encontró que entre 2018 y 2022 el gobierno mexiquense dio contratos a por lo menos 15 empresas fantasma por un monto de 300 millones de dólares. Es decir, más de 5 mil millones de pesos. Un esquema muy similar a la famosa estafa maestra. Un monto muy similar al de la estafa maestra. Las empresas estaban en lotes abandonados, en centros comerciales, hasta en calles residenciales. Es decir, eran empresas que existían solo en el papel. El asunto se puso más turbio cuando en medio de estas investigaciones la periodista que estaba indagando fue secuestrada en Toluca, Estado de México, por dos hombres que la subieron a un taxi. Le dijeron que era periodista. La amenazaron con un arma. Le taparon los ojos. Y horas después la dejaron en un lote baldío. Mientras esto ocurría, la casa de la periodista fue saqueada. Pero fíjese, se llevaron computadoras, teléfono, grabadora de voz, cámara, cuadernos, documentos, todo lo relacionado con la investigación. Pero dejaron la televisión. Dejaron varios objetos de valor. El diario The Guardian y Organized Crime and Corruption Reporting Project trabajaron muy de cerca con la periodista como parte de la iniciativa del colectivo Forbidden Stories, que tiene como fin continuar con el trabajo de los reporteros que han sido amenazados, encarcelados, asesinados, silenciados. El gobierno de Alfredo del Mazo afirmó que los contratos fueron adjudicados en licitación pública con todas las de la ley y que no tenía conocimiento del secuestro de la periodista. Por cierto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del INE y de manera unánime rechazó sancionar al expresidente Enrique Peña Nieto y al gobernador del Mazo por las presuntas aportaciones de Odebrecht a sus campañas en 2012 y 2017. Y no solo esto, el PRI canceló una entrevista con N+. Que tenían en la mañana del día de ayer como el último cierre de campaña. La última entrevista, pues. Para nosotros decirle esto es muy relevante. Durante esta semana, siendo los últimos tres días de las campañas electorales en Coahuila y en el Estado de México, en Despierta nos comprometimos aquí con usted a llevarle a todos los candidatos que contienden por una gubernatura. Ayer estuvieron con nosotros los cuatro aspirantes al Ejecutivo de Coahuila y el lunes estuvo aquí en esta misma mesa la candidata por la coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, Delfina Gómez. En ese contexto le adelantamos que el día de hoy, su contendiente, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, estaría con nosotros, en igualdad de condiciones, con el mismo tiempo aire y a la misma hora, con la finalidad, la más importante para nosotros, que usted tuviera todo lo necesario para decidir informado. Lo anunciamos porque tanto la candidata como su equipo nos habían confirmado su presencia, lo cual ayer a las ocho de la noche cambió, cuando nos hicieron saber que por cuestiones de agenda no se podría presentar. Los tiempos electorales no permiten la opción de reagendar, ya que después de hoy, del último minuto de hoy, iría en contra de la ley. Lamentamos muchísimo la decisión de la candidata, con quien por semanas estuvimos en comunicación para acordar la fecha más conveniente de esta entrevista para ambas. El innombrable volvió a salir y dijo también, y preguntó explícitamente al dirigente del PRI, lo sigue. Se publica hoy un robusto reportaje en el diario The Guardian, en donde se habla de 15 empresas fantasmas, a través de las cuales el gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México habría desviado 300 millones de dólares. Esto parece perseguir al PRI permanentemente y ser una fuente inagotable de corrupción. ¿Cómo presentarse con una nueva cara ante los ciudadanos cuando siguen y siguen y siguen y siguen saliendo los escándalos y se actualizan con las nuevas figuras? Mira, yo te diría, Carlos, el PRI no es abogado ni defensor de nadie. El PRI defiende nuestra institución, lo que hemos construido. En el PRI hemos cometido errores, pero también hemos hecho muchos aciertos. Y lo he dicho, quien sea señalado, quien tenga un debido proceso y a quien se le compruebe algo, tiene que enfrentar la ley, sea de Morena, del PAN, del PRI, de cualquier partido político. Lo que queda claro es que este gobierno corrupto, ineficaz, ineficiente de Morena, está destruyendo el país, está en una persecución permanente contra los opositores, contra los partidos políticos, contra ustedes, Carlos, los medios de comunicación, contra el tribunal, contra el Poder Judicial. Entonces, este gobierno es un gobierno demencial. Es un gobierno que ya perdió la cabeza, ya perdió el rumbo. Alejandro, ¿en serio? Esas palabras de Alejandro Moreno, Dios mío. Bueno, con esto ya podemos decir que el PRI le dice adiós al Estado de México. Se acabó la elección a gobernador. El PRI perderá. Si de por sí, Delfina Gómez llevaba 20 puntos de ventaja, según el diario El País. Con esto, la ventaja será mayor. Alejandra del Moral no apareció después de la noticia. El golpe fue letal al corazón, porque todo su argumento de campaña y toda su discursiva la basó en que Delfina Gómez, pues, era la fraudulenta, era la que desviaba dinero. Y ahora resulta que también se tapa una cloaca de corrupción en el Estado de México, en donde se vincula directamente a la Secretaría de Prevención y Bienestar Social del Estado, misma que fue presidida por Alejandra del Moral hace tan solo unos meses. Esta investigación periodística evidenció un desfalco de 5 mil millones de pesos. Y es por eso que el día de hoy Alejandra del Moral suspendió su cierre de campaña. A pesar de que hoy miércoles es el último día para hacer actos de campaña. Evidentemente, la candidata del PRI, PAN y PRD en el Estado de México, pues, tiene absoluto miedo de que se le cuestione, pues, esta situación del desfalco. Pero aquí nada nos extraña de Alejandra del Moral y del Grupo Aclacomulco. Pero bueno, la última decisión la tendrán en las urnas. Pero tú qué opinas, ¿crees que con este megafraude el PRI ya haya perdido el Estado de México? Dímelo en los comentarios. Sobre todo, apoya a Fernanda Moreira para que pueda ganar. Por mi parte es todo. Les agradezco el favor de su atención. No se olviden de darle like, suscribirse al canal y compartir el video. Así como activar la campanita de notificaciones. El Sevilla ganó el día de ayer la Europa League. Pues también medio amañadón el partido, no crean que no. Así las cruces en nuestro modo deporte, el fútbol. Nos vemos a la siguiente nota. Suscríbete al canal. Bye.